Buenos días, hoy quiero mostrarles algo que me llamó muchísimo la atención. Todo el mundo conoce la plataforma Liches, que es innegablemente una de las mejores opciones para jugar ajedrez. Resulta que tiene una nueva función. Primero vamos a la introducción. Muy bien, esta nueva función de Liches me parece fantástica. Primero hagamos un pequeño repaso a una de las funciones que más gustan en Chef.com, que es los rushes de táctica. La ventaja de los rushes de táctica es que cuando uno empieza a jugarlos, no se preocupa tanto por el elo, ni nada, sino por hacer ejercicios divertidos. En Chef.com están los de 3 minutos, 5 minutos o supervivencia. Básicamente, uno tiene 3, 5 o tiempo ilimitado para hacer un montón de ejercicios. Y cuando termine, pues a ver cuántos puntos logra. En el caso de supervivencia, se termina cuando se cometan 3 errores. En 3 y 5 minutos, pues también si se cometen 3 errores, se termina. O en esos 3 o 5 minutos. Es algo que todo el mundo conoce y que es una opción muy, muy interesante. Lamentablemente, los rushes de táctica solo se pueden hacer uno al día. Y regresando a liches, tenemos una nueva opción. Antes teníamos la pestaña de aprender, dentro de la cual estaban los ejercicios. Pero ahora la opción de ejercicio está por separado. Y tenemos ejercicios, panel de ejercicios, y Pusser Storm. Es la tormenta de ejercicios o de táctica. ¿Qué es ese ejercicio de táctica? Pues tiene unas reglas muy, muy sencillas que nos explica 10.com. Básicamente, se parece un poco a la opción de los 3 minutos que tiene 10.com. Pero en liches, básicamente, tiene ciertos detalles. Por ejemplo, cada vez que uno hace 5 ejercicios, le regala 3 segundos. Solo hay una opción de 3 minutos. Y cuando uno hace 12 ejercicios seguidos, le regala 5 segundos. Si hace 20 ejercicios seguidos, le regala 7 segundos. Y si hace 30 ejercicios, le regala 10 segundos. Y así, cada 10 ejercicios sin equivocarse, le está regalando 10 segundos y 10 segundos. Igual que en el otro, cuando uno se equivoca 3 veces, se acaba. Pero cuando uno se equivoca, le resta 10 segundos. Básicamente, el mismo liches dice que se parece esto a Puzzle Rush de chef.com. Pues sí, pero en realidad ya existe Blitz Tactics, Chef 24, y jugar con la aplicación de Magnus, que tienen opciones muy similares. Esto es gratis, ilimitado y sin publicidad, como siempre. Y hay un detalle interesante. En chef.com, estas opciones tienen como un ranking para que uno pueda compararse con los otros. De momento, dice liches que no van a tener esto, porque esto puede llevar a intentar que la gente haga trampa. Y no quieren eso. No se sabe si más adelante se podrá implementar. Aunque es importante saber que uno tiene estas opciones para evaluar su propio nivel y cómo va mejorando en táctica. Y es muy, muy bueno. Esto no tiene nada que ver con el elo de táctica normal de liches, que siempre ha existido. Y hablando de la posibilidad de memorizar, dice que se basa de millones de ejercicios, lo cual hace muy difícil que dos ejercicios sean repetidos. Habrán modos diferentes, no se sabe, pero esa es la forma en que está empezando. ¿Y cómo es la tormenta de táctica? Pues, básicamente, tenemos la opción y empezamos con ejercicios. Esto es, yéndonos a ejercicios, a tormenta de táctica, y podemos empezar. Ahora, después del primer movimiento, automáticamente la computadora puede hacer las jugadas. Entonces, simplemente hay que jugar. Es un poco más rápido para los que están acostumbrados a chef.com. Lo único que no me gusta es el hecho de que no se mira la última jugada del oponente. Entonces, a veces, si uno se descuida, puede no saber quién le toca jugar. Quitando ese detalle, en realidad es muy, muy bueno y muy interesante para aprender a jugar. Es súper divertido, como ya lo conocen. Y hay un detalle, hay que jugar lo más rápido posible para mantenerse en el juego. Aquí. Oh, interesante. Se gana la dama. Si comía con el otro, era jaque mate. Está bonito ese ejercicio. Se supone que los ejercicios van aumentando en dificultad cada vez que uno los va haciendo. Y la clave, como siempre, es hacerlos lo más rápido posible. Siempre hay que ver qué tan rápido se puede hacer. Es... Hay que fijarse. Cómo vamos de rápido. Creo que el comercio al caballo es mejor. Aquí la dama está en el aire. El alfil está en el aire. Este, el mate está en el aire. La pieza está en el aire. Esto está interesante. Tenemos una dama en el aire. Sí. Y conseguimos una nueva dama. Ok. Comer y comer. Comer y comer. Siempre hay que ver las piezas que están defendidas. Cuando uno está empezando, lo que tiene que ver siempre es lo que yo digo, jaque, que puedo comer y piezas en el aire. Y ya con eso tendremos resuelto muchos ejercicios de táctica. No es un poco rápido, entonces no estoy seguro cómo voy o si he cometido algunos errores. Pero poco a poco se me está acabando el tiempo. Así que hay que intentar hacerlo rápido. Y aquí, poco a poco. ¿Cuánto tiempo me queda? Ah, que voy rápido. Bueno, voy a hacer un ejercicio. Esta es casi la primera vez que juego. En realidad es la segunda. Así que, no sé qué tal me irá. Pero ahí vamos sumando un poco de tiempo. Y este está en el aire. Aparentemente sí. Este es jaque doble. Qué bonito mate. Y aquí el rey está mal puesto. Ok, el problema está en que ejercicios... Ok, no se me ocurre otra. Parece que esa era. Ok, juego rápido. Solo tengo cuatro segundos. No, me quedé sin tiempo. Me quedé sin tiempo. Ah, ok. Estuvo interesante para ser casi la primera. Una de las opciones que complementan esto es que uno puede tener resultados de cómo le fue. Y eso es muy, muy bueno. Bueno, aquí salen todos los ejercicios que uno hace y puede verificar si uno se equivocó en alguno y de esa forma mejorar. Por ejemplo, en el último ejercicio pues simplemente me quedé sin tiempo y ya intenté mover cualquier cosa. Ah, sí, era comer el caballo, ya que si la dama come, damos mate con dama f7 y dama. Y de esa forma al cambiar dama ganamos piensa. Bueno, ya no había tiempo para terminar ese ejercicio. Y para complementar está el panel de ejercicios que es como un cuadro resumen de todo lo que hemos hecho. Como yo apenas he empezado, pues este cuadro no está muy completo, pero está muy interesante. Básicamente dice según ciertos grupos de ejercicios de táctica en cuáles uno comete menos errores y en cuáles se cometen más. En este caso, él considera que en el caso de piezas colgantes, que fue el último ejercicio, obviamente no lo resolví, entonces me lo considera malo. Y en el final cometí errores. Después, en todos los demás ejercicios, me fue muy bien. Claro, como hice cierto número de ejercicios en el que me equivoqué, pues considera que me fue mal en ese sentido. Entonces, lo bonito es que cuando uno, en este caso porque solo hice uno, las estadísticas no están muy claras, pero asumo que cuando uno haga más y más ejercicios, este cuadro se va a complementar y va a ser mucho más exacto. Entonces, llegamos a la opción de áreas de mejora, donde de momento no se muestra nada, o fortalezas, donde creo que de momento no se muestra nada. Creo que hay que hacer más ejercicios, pero si vimos el cuadro anterior, están los temas de ejercicios. Si yo, al ver el cuadro del panel de ejercicios, veo que tengo debilidades en pieza colgante, en ataque doble o en el final, entonces uno va a los temas de ejercicios y busca ejercicios de esos temas. Ataque doble, pieza colgante y de esa forma podríamos mejorar nuestra táctica. Es muy, muy bonita esta herramienta que nos ofrece ahora Liches. Recomiendo muchísimo hacerlo, ya que la táctica es el elemento más básico del ajedrez, saber lo que nuestras piezas pueden mover. Recomiendo que lo hagan. Siempre, como había mostrado en un video anterior, que se hagan también los ejercicios de práctica infinita de Liches.com, uno al día, si eso es lo que se puede hacer. Y esto serviría de forma excelente para complementar estos tipos de ejercicios de táctica. Eso es todo por este video. Espero que sigan practicando táctica. Nos vemos en otra ocasión. ¡Suscríbete!